Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Tras un largo paréntesis, Tuva Unzal regresa a las pantallas con Ukunda of the Night de Star Televisión. La actriz, que interpreta a la pareja Kadir Dogulu y Nesli Anatagul, Davida Anermin, la esposa del personaje Kasim interpretado por Kadir Dogulu. La actriz, feliz de regresar a las pantallas de televisión que extrañaba después de mucho tiempo, se presentó ante el lente en Montenegro para la revista Al en punto en la entrevista. La actriz habló sobre su personaje y aspectos similares en la serie. Tuva Unzal describió a Nermin con estas palabras. Es una mujer por la que siento mucha pena y me duele mucho. Puso lo que quería hacer y sus sueños en una maleta, y la puso frente a la puerta de un hombre y perdió su amor con el tiempo. No me puse a mí ni a mi vida detrás de nadie, aunque hubo aspectos que comparé conmigo misma. Tuva Unzal dijo. Permanecer en una situación como Nermin es lo que experimentan muchas mujeres en esta geografía. Ella experimenta esta decepción cuando tanto los educados como los no educados ponen al hombre, y al matrimonio más allá de sus sueños. Por eso una mujer siempre debe producir y no estar necesitada. Llamó la atención con sus palabras. Esto siempre me ha hecho más independiente, y la que se va cuando se acaba el amor. Al afirmar que recientemente tienen proyecto sorpresa, la actriz dijo, viene una muy buena campaña publicitaria. La gente se ha estado preguntando sobre mi piel y mi edad durante años, ahora es el momento de hablar sobre lo que he estado haciendo.